Entraré, entraré, entraré a su presencia en mi libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al cono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a su presencia en mi libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al cono de la gracia. Para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy, libre soy para entrar. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama la convención, esté con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar activamente nuestros grandes misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que nos has hecho relacer con el agua y el Espíritu, Señor ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros el corazón nuevo, Cristo ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor ten piedad. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados que nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Padre Santo, que para nuestro bien espiritual no podaste dominar nuestro cuerpo mediante la misericordia. Ayúdanos a librarnos de la salvación del pecado y a entregarnos al cumplimiento fideal de tu sangre. Amén. 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 Daniel. Señor Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón. A nosotros nos abruma hoy la vergüenza. A los habitantes de Jerusalén, a judíos e israelitas cercanos y lejanos, en todos los países por donde los dispersaste por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza. A nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero aunque nosotros nos hemos revelado, el Señor nuestro Dios es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llega a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Contaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados peregrinos, nuestro camino cuaresmal sigue adelante. Seguimos tomados de la mano de nuestra Madre Iglesia. Esta expresión que adoptamos para nuestra peregrinación, queriendo subrayar sobre todo el tema de los sacramentos, nos llevó a un descubrimiento, un descubrimiento maravilloso, un descubrimiento que ya muchos de ustedes me han estado comentando en sus mensajes y es el descubrir la profundidad, la dimensión de la liturgia. Esta acción de Dios que todo el pueblo santo realiza con Dios, con la Trinidad, con los santos, con los ángeles, con los mártires, con todo el cuerpo místico de Cristo. Y que realiza, porque siente en su corazón unos impulsos y necesidades profundas. Primer impulso. Alabar, bendecir y glorificar a Dios. Queridos hermanos, basta tener el ojo abierto cada día y decir en la mañana, hoy despierto, hoy tengo vida, hoy veo la luz, hoy gozo, hoy tengo a mi familia, hoy tengo lo necesario. Y eso me lleva a la alabanza, al júbilo, al agradecimiento profundo y sincero a Dios. En segundo lugar, otro impulso profundo del ser humano es el pedir perdón. Y hoy, la liturgia, la sagrada liturgia, la divina liturgia de la iglesia, nos ha centrado en el tema del pedir perdón. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Hemos recitado reiteradamente en el Salmo responsorial. Este Salmo que normalmente sintetiza un poco todo el sentido de la liturgia del día. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, de mí, de tu pueblo, de la humanidad. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo, seguimos experimentando nuestro dolor en la humillación del pecado. En tercer lugar, otro impulso del corazón que expresa la liturgia y sobre todo la Eucaristía es la acción de gracias. ¿Cuánto tenemos que agradecer a los demás, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros colegas? Pero sobre todo, ¿cuánto tenemos que mirar al cielo y decirle a Dios, gracias? Todo don y toda dádiva perfecta viene del Padre de las misericordias, viene del cielo. Estos días, como ustedes ya han podido notar, hemos tenido el problema, entre comillas, el problema de la lluvia. No lo habíamos tenido en ninguna de las peregrinaciones anteriores y en esta ocasión, en varias ocasiones, hemos tenido que suspender, que cambiar o que correr, como ya se dieron cuenta. Pues bien, nos puede molestar, nos puede mojar, nos puede interrumpir, pero qué bendición de Dios. ¿Qué podemos hacer tú y yo para tener o no tener la lluvia? Nada. Pedirle a Dios. Dios lo manda, es la bendición de Dios. Es esa bendición que cae en la tierra, la fecunda, la hace germinar y así nos da el pan. Qué hermoso percibir las cosas con un corazón sencillo y agradecido y elevar la mirada a Dios. Gracias, gracias Señor. Y ahí está todo el sentido de la Eucaristía, acción de gracias. Finalmente, otro impulso de nuestro corazón es el pedirle a Dios. Tenemos tantos temas por los cuales pedirle a Dios, invocar a Dios, suplicarle. En este sentido, quiero agradecerles mucho, mis queridos peregrinos, porque en estos días recibimos tantas intenciones de misas, tantos motivos de oración por el enfermo, por el que no tiene trabajo, por el que está deprimido, por el que murió. Tantos motivos que tenemos para traer delante de Dios en la Santa Sagrada Liturgia. Hoy celebramos esta Eucaristía en esta iglesia de Abu Ghosh. En este momento, una abadía benedictina desde hace poco más de 100 años. Una abadía benedictina. Pero esta iglesia fue construida, como ya dijimos, por los cruzados. Es decir, esta iglesia tiene aproximadamente 900 años. 900 años en que el pueblo de Dios, la gente local, 900 años en que peregrinos de todo el mundo, al llegar, al venir a Jerusalén, han hecho paradas aquí antes de llegar o al volver a su tierra a adorar a Dios, agradecerle, pedirle perdón, implorarle misericordia, suplicarle por las necesidades. Imaginémonos por un momento, queridos hermanos, los cantos, las alabanzas, las lágrimas, las súplicas, las intenciones de gente de todo el mundo, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las edades, de todas las culturas. Cuánta oración, cuánta súplica, cuánta liturgia ha pasado por este lugar santo. Pues hoy nos sumamos nosotros y nos sumamos para decirle a Dios, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, reconocemos que somos pecadores. En este caminar hacia el cielo vamos tropezando. En este caminar hacia el cielo nos enfermamos del cuerpo y del espíritu. Pero Tú eres el gran médico de nuestras almas. Por eso acudimos a Ti, por eso te pedimos, por eso imploramos hoy, Señor, que pase ya esta pandemia que nos está quejando, que nos está debilitando en tantos sentidos. Hoy, queridos hermanos, con todos y cada uno de ustedes, no quiero ni imaginar cuántos están siguiendo esta celebración eucarística desde todos los rincones del mundo. Hoy venimos a este lugar y depositamos nuestra alabanza, nuestra humilde petición de perdón, nuestro agradecimiento y nuestras oraciones e intenciones. Qué hermosa es la liturgia y qué bien expresada en este lugar santo, repito, hoy, abadía benedictina, donde cantan la alabanza del Señor los benedictinos, según su tradición, según su carisma, y donde viven en ese hora et labora, en esa oración y en ese trabajo que son para nosotros un grande signo litúrgico también de nuestra orientación a Dios, de nuestra vida en Dios, de nuestro ser miembros de la iglesia. Vamos a pedirle a Dios, hoy, como hemos rezado en el Evangelio, que seamos compasivos, que sepamos perdonar, que midamos a los demás con la misma medida con que nos medimos a nosotros. Vamos a poner en sus manos todas estas oraciones. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, elevemos nuestra oración y nuestra súplica a Dios con la certeza de que siempre nos escucha. Señor, te pedimos que esta cuaresma y esta peregrinación virtual nos ayude a tomar conciencia de que somos peregrinos en este mundo, de que estamos todos caminando hacia ti porque de ti salimos. Roguemos al Señor. Padre, enciende nuestro corazón. Padre, Padre, te pedimos que nuestra cuaresma nos intensifique en el camino espiritual, que seamos más humildes, que aprendamos a pedirte perdón a ti y a nuestros hermanos para que vivamos en la paz. Roguemos al Señor. Padre, enciende nuestro corazón. Padre, nos unimos a la comunidad benedictina de este santo lugar para elevar nuestras alabanzas a tu santo nombre. Concédenos unirnos a los ángeles, a los santos, a los mártires, a las vírgenes y al pueblo santo de Dios para alabarte siempre. Roguemos al Señor. Padre, enciende nuestro corazón. Padre, te pedimos una vez más no nos trates como merecen nuestros pecados. Roguemos al Señor. Padre, enciende nuestro corazón. Padre, te pedimos por las necesidades espirituales y materiales de todos y cada uno de los que están haciendo esta peregrinación cuaresmal. Roguemos al Señor. Padre, enciende nuestro corazón. Padre, recordando que este lugar pudo haber sido o puede ser identificado con Emaús, te pedimos la gracia de concedernos la celebración amorosa, fiel, delicada, atenta y devota de la fracción del pan para que allí te reconozca todo el pueblo santo de Dios. roguemos al Señor. Padre, enciende nuestro corazón. Escucha, Padre amoroso, nuestras súplicas. Atiende nuestras necesidades que ponemos en tus manos con toda nuestra confianza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando estoy frente a ti No hacen falta las palabras Conoces a este corazón Reconoces a un alma enamorada Déjame estar En tu presencia una vez más Y contemplar La grandeza y tu santidad Quiero adorarte hoy Y siempre Contemplarte Oh Señor Acepta mi vida y corazón Como una ofrenda de adoración Cuando estoy frente a ti Sabes que dice mi mirada En el silencio el palpitar De mi corazón que grita mil palabras Déjame estar En tu presencia una vez más Y contemplar Tu grandeza y santidad Quiero adorarte hoy Y siempre Y siempre Contemplarte Oh Mi Dios Acepta mi vida y corazón Como una ofrenda de adoración Hora de adoración Hora de hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Escucha Señor Nuestra oración Y libra de las seducciones Del mundo A los que has llamado A servirte En estos santos misterios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracia siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque has establecido Generosamente Este tiempo de gracia Para renovar En santidad A tus hijos De modo que Libres de todo Afecto desordenado Vivamos las realidades Temporales Como primicias De las realidades Eternas Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Señor mío Señor mío Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro patriarca Pier Batista Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúna en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Admítelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Esté siempre Con vosotros Y con tu espíritu Démonos fraternalmente Un saludo De paz Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que por voluntad Que por voluntad Del Padre Y cooperando El Espíritu Santo Diste con tu muerte La vida al mundo Líbrame Por la recepción De tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir siempre Tus mandamientos Y jamás permitas Que me separe De ti Este es el Cordero De Dios Jesucristo Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo De Cristo Guarda mi alma Para la vida Eterna Amén La sangre de Cristo Guarda mi alma Para la vida Eterna Amén El cuerpo De Cristo Amén El cuerpo De Cristo Amén El cuerpo De Cristo Abrázame a ti Jesús Que ves en mi corazón La pena De estar tan lejos De tu palabra Y de tu mansión La pena De estar tan lejos De tu mansión Abrázame a ti Jesús Que escuchas Esta canción Que canto Con esperanza Y con sufrimiento Y con grande amor Que canto Con esperanza Y con grande amor Con grande amor Señor Con grande amor Con grande amor Mi Dios Con grande amor Con grande amor Con grande amor Mi Dios Abrázame a ti Jesús Jesús Clavado por mi En la cruz Que en pago Por mis pecados Y desvaríos Te ofreces tú Que en pago Que en pago De mis pecados Te ofreces tú Abrázame a ti Jesús Que dices Yo soy la vid Mantenme Mantenme como al sarmiento Con tu palabra Sujeta a ti Mantenme como al sarmiento Sujeta a ti Oh Sujeto a ti Señor Sujeto a ti Sujeto a ti Mi Dios Oremos Señor Señor Que esta comunión Nos limpie de pecado Y nos haga partícipes De las alegrías Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Mis queridos peregrinos Terminamos así Con esta hermosa Celebración eucarística Nuestra visita A Abugosh Uno de los Tres lugares Que se contienden El ser El Emaús Evangélico Repito Lo que dijimos Al inicio No se sabe No se ha podido Dirimir hasta ahora Cuál es cuál Los cruzados Con una Con un motivo Geográfico De distancia De Jerusalén Pensaban Que aquí Fue Emaús Y por eso Construyeron Esta hermosa Basílica Que tiene Novecientos Años Que maravilla Poder celebrar aquí Una vez más La Eucaristía Y ojalá que se celebre Aquí Hasta el fin De los tiempos Para la gloria De Dios Nos vemos mañana Si Dios quiere Sigamos Sigamos muy unidos En la oración Madre de misericordia Madre del Salvador Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Adiós Virgen fiel y prudente Reina de la paz Santa Madre de Cristo Que hagamos su voluntad Ven y reina Madre de Dios Reina y madre De la creación Ven y reina Nuestro corazón Para que reine Jesús El Señor El Señor El Señor Gracias por ver el video